Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy su tío Leps En este video les voy a enseñar una plataforma que está pagando bastante dinero Y está bastante buena, tiene bastante tiempo de estar pagando Y esta plataforma se llama Rainbow Fund Pero antes debo decirles de que hay un sorteo activo Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal, activar la campanita Y vas a estar participando por 5 dólares Y en el próximo video vamos a decir quién es el ganador de este sorteo Así que prepárate Bueno, nos dice acá Colorea el mundo con Hap y Mellow Bienvenido a Rainbow Fund Una plataforma de contratos totalmente inteligente de alto retorno de inversión Ojo aquí El ingreso diario de promesa es del 11% al 15% respectivamente Aquí ya nos va tirando una reclata La verdad es que sí porque es muy volátil, es muy alto el ROI la verdad Gana entre 170% a 250% en 15 días Esto es brutal Bonificación por recompensas nivel 1, 7% Nivel 2, 3% Y nivel 3, 2% El tiempo es limitado y la compra se detendrá una vez que se alcance la cantidad de compra del pedido Bien, bajamos más Datos de la red Esto no lo he podido corroborar en blockchain porque no tengo los datos suficientes Pero retiro total 116 mil dólares Pero un recargo total de 235 mil dólares Es decir, aún son el doble de los depósitos Registro total de personas son de 10 mil personas Aquí nos presentan unos cuantos datos más Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Le vamos a dar aquí a comenzar Vamos a ver el White Paper rápidamente Bienvenido a Rainbow High Fund Protocol y DAO Forman una organización descentralizada para la construcción de infraestructura financiera Bueno, aquí nos presenta cómo se plantea que funcione El detalle de que cuando avanzamos un poquito más Nos presenta que estas inversiones las realiza Prudential Insurance Group Yo he estado buscando y no existe Entonces no es No es poco probable que desaparezca en cualquier día y hagan algo extraño Entonces esa es una red flag Que se pueden ir con el dinero Se pueden ir con el dinero en cualquier momento Ahora, opciones de inversión y rentabilidad Paquete A Recordar que estas inversiones son de muy pero muy alto riesgo Y jamás inviertas dinero que no estás dispuesto a perder Yo les comento esto porque yo voy a probar la plataforma Y después les voy a comenzar Les voy a decir Bueno, me funcionó muy bien o no me funcionó Y ya está, y ya está Y aquí tres formas de invertir Paquete A 10, 25, 50, 100 y 300 dólares La rentabilidad diaria es del 11.6% Y el contrato finaliza a los 15 días Es decir, apostamos 100 dólares Obtenemos 11.6 dólares de retorno cada día Y en 15 días vamos a obtener 174 días La ventaja La ventaja es que podéis retirar diariamente Es decir, digamos que Se pueden reducir las pérdidas o las potenciales pérdidas Digamos que, qué sé yo, dentro de unos Nosotros entramos y dentro de unos 10 días Esto colapsa Bueno, nosotros vamos a poder estar retirando diariamente Diariamente, 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 diariamente Y entonces a los 10 días, digamos que es que Llega a colapsar Recuperamos nuestra inversión Y después podemos ver Si es que queremos reinvertir O en su defecto Nos quedamos solamente con la ganancia Y ya está El paquete B Si es para gente un poquito más de dinero Yo voy a invertir 100 dólares 500 dólares en el paquete B 800, 1500 y 3000 dólares La rentabilidad diaria es del 13% Y digamos, si alguien apuesta o invierte 1000 dólares Tiene 136 dólares cada día Es decir, en 15 días va a conseguir 2000 dólares Esto no es sostenible en el tiempo Ya se lo digo ya Y es una inversión de muy alto riesgo Si sale bien, excelente Y si no, pues es lo que hay Es lo que hay A veces funciona bien, a veces no Bien, nos vamos por acá Y aquí nosotros vamos a utilizar El paquete 1 En este caso Podemos estar por 10 dólares 25, 50, 100 O hasta 300 dólares Yo lo que voy a hacer es Primero vamos a fundear la cuenta Le damos a recargar En este caso voy a poner USDT Aquí por el bit 20 Y el monto de recarga Vamos a recargar 100 USDT Copiar Bien, vamos a ello En el apartado de mi cuenta Me aparece que ya tengo un balance De 100 dólares Que he recargado 100 USDT Nos vamos al staking Y le damos por acá En este caso Yo voy a poner los 100 USDT Y lo que voy a estar haciendo Es retirar diariamente Y me parece acá Que yo he elegido el paquete 1 Con 144% de devolución Monto la apuesta 100 dólares Día restante 15 días Y el interés Bueno, lo tenemos por ahí Puedo estar retirando Diariamente Y es lo que me planteo hacer Porque estas cosas Suelen desaparecer Muy rápido Suelen desaparecer En unos días Bueno, ya desaparecen No me extrañaría Que desapareciera Y es por eso que les comento esto Igual Yo estaba comentando esto Porque bastante personas De mi comunidad Me estaban diciendo Mira esto Mira este proyecto Mira esta meme Y mira el nuevo token De Big Time Que ojo Vamos a hablar de Big Time Próximamente Y pues bueno Dicho esto Abajo les voy a dejar El link de la descripción Este proyecto Si aquí quieren entrar Y bueno Nos vemos Y ojo 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 Le he dado por acá Y me aparece Que ya puedo retirar Por ejemplo En esta zona de acá Mi orden Me aparecía por aquí Y ya me ha generado 11.6 dólares Voy a intentar retirar Vamos a darle por acá A máximo Por la Big 20 Supongo Y la verdad Es que si Ya me está llegando El depósito De 11.25 Te cobran el 3% Si mal no recuerdo Y bueno Bueno Vamos a ver Que dice el destino Significaría que Entre 9 a 10 días Estaría recuperando Mi inversión Y la verdad Que esto habla Bastante bien Del proyecto Al menos yo En otros proyectos Te bloquean El dinero En cambio Acá desde el primer día Podrías comenzar A retirar Eso Me agrada bastante Al menos A mí me da más seguridad De que si Todo se va Al carajo Todo se va Al También Este Bueno Al menos Recupero un poquito Un cachito Cosa que en otros proyectos No sucede así Y pues Bueno traders Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós